¡Puendo vi! ¡Somos pequeños granjeritos! ¡Yay! Soy un granjerito ¡Yay, yao! En mi granja hay un cordero ¡Yay, yao! Un cordero bebé, un cordero bebé ¡Ve aquí, ve allá, todas partes bebé! ¡Soy un granjerito! ¡Yay, yao! Soy un granjerito ¡Yay, yao! En mi granja hay un coballo ¡Yay, yao! Un coballo, chilla, un coballo, chilla Chilla, 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 ya en todas partes chilla Soy un granjerito ¡Yay, yao! ¡Yay, yao! ¡Yay! ¡Yay, yao! Soy un granjerito ¡Yay, yao! ¡Yay, yao! En mi granja hay un pato ¡Yay, yao! Un pato cuac, cuac, un pato cuac, cuac Cuaca, aquí, cuaca, ya en todas partes cuac, cuac Soy un granjerito Ia ia o Soy un granjerito Ia ia o En mi granja hay un caballo Ia ia o Un caballo ii Un caballo ii Ia qui yaya en todas partes Soy un granjerito Ia ia o Soy un granjerito Ia ia o En mi granja hay una vaca Ia ia o Una vaca mu mu Una vaca mu 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 aquí mu allá en todas partes Soy un granjerito Ia ia o Oh 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 Hoy aprendimos Sonidos de animales Oh 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 Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Qué bien! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ojos! ¡Ojos! Orejas Orejas Boca Boca Nariz ¡Nariz! ¡Más rápido, más rápido! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, rodillas y pies Cabeza, rodillas, hombros, pies, balón ¡Wow! Ha, 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 ha! He, 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 he He, he, he A, he, he, he Ha, 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 ha ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Sí, hermana! ¿Qué estás comiendo? Trata de adivinar Es chocolate ¡Sí, hermana! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Turu, turu, 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 ñami, ñami! ¡Turu, turu, 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 ñami, ñami! ¡Hermano, hermano! ¡Sí, hermana! ¿Qué estás comiendo? Trata de adivinar Con caramelo ¡Sí, hermano! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá y un todo! ¡Bipi, pui, pui! ¡Turu, turu, 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 ñami, ñami! ¡Turu, turu, 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 ñami, ñami! ¡Niños, niños! ¡Sí, mamá! ¿Qué están comiendo? Trata de adivinar Es helado ¡Sí, mamá! Abran la boca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Turu, turu, turu, ñami, ñami! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Niños, niños! ¡Mmm, mmm! De adivinar Es pizza Sí, hermana Abre tu boca ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame comer tantas chucherías! ¡Ok! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tu comida sana! ¡Oh! ¡Turu, turu, turu! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños sanos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hoy aprendimos? ¡Mmm! 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 ¡Comamos mucha comida sana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tienes sueño! ¡Hora de dormir! ¡Buenas noches, cariño! ¡Todo físico! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos, pequeñito, a dormir! ¡Mañana jugaremos otra vez! ¡Cierra los ojos de tapuare! ¡Buenas noches, dulces sueños! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todavía hay tiempo para jugar! ¡No me quiero ir a dormir! ¡Tiro está buscando un tesoro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Na, na, 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 na! ¡Lo encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Roar, roar! ¡Oh! ¡Deberías estar acostado! ¡Oh, oh! ¡Je, je, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, pequeñito, a dormir! ¡Mañana jugaremos otra vez! ¡Cierra los ojos y tápate! ¡Buenas noches, dulces sueños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todavía hay tiempo para jugar! ¡No me quiero ir a dormir! ¡El doctor está haciendo un chequeo! ¡Na, na, 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 na! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, cariño! ¡Es hora de dormir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, pequeñito, a dormir! ¡Mañana jugaremos otra vez! ¡Cierra los ojos y tápate! ¡Buenas noches, dulces sueños! ¡Ja! ¡Oh, yeah! Todavía hay tiempo para jugar! ¡No me quiero ir a dormir! ¡Policía, policía, vámonos! ¡Na, na, na, na! ¡Que atraparemos, Barbie! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapamos! ¡Pero en serio no quiero dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces te lees! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo lo haré! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, papi, a dormir! ¡Mañana jugaremos otra vez! ¡Tienes sueño! ¡Es hora de dormir! ¡Na, na, na, na! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Je, je, je! ¡Oh! 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 ¡Hoy aprendimos! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Es hora de dormir! ¡Ok! ¡Me iré a dormir ahora! ¡Oh! 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 Pan, pan, do, do, vi, vi Pan, do, vi, pan, do, vi ¡Ni, ni, ni, un mosquito! ¡Ni, ni, ni, vete de aquí! ¡Oh! ¡Pica! ¡Aaah! ¡Me pico! ¿Qué debo hacer? Pan, pan, do, do, vi, vi ¡Mami! ¡Mami me pica mucho! ¡Ah! ¡Wii, u, wii, u! ¡El doctor está aquí! ¡Wii, u, wii, u! ¡Ponte la pomada! ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor! ¡No hay que rascar las picaduras! ¡Ni, ni, ni! ¡Un mosquito! ¡Ni, ni, ni! ¡Vete de aquí! ¡Oh, pica! ¡Me pico! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Mami! ¡La picadura de mosquito pica mucho! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Te pondré una pomada! ¡Wii, u, wii, u! ¡El doctor está aquí! ¡Wow! ¡Wii, u, wii, u! ¡Ponte un parche! ¡Ah! ¡El mosquito se fue! ¡No hay que rascar las picaduras! ¡No hay que rascar las picaduras! ¡Ni, ni, ni! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Pica! ¡Me picaron! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! 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 ¡Wii, u, wii, u! ¡Los doctoras llegaron! ¡Wii, u, wii, u! ¡Ponte la pomada! ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor! ¡No hay que rascar las picaduras! ¡Wow! ¡Se fueron! ¿Hoy aprendimos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pica mucho! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor! ¡No se rascar las picaduras de mosquito! ¡Mamá! ¿Ya llegamos? Todavía no. ¡Mamá, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sienta el cinturón de seguridad! ¡No me gusta el asiento de seguridad! ¡Quiero salir de aquí! ¡Wow! ¡Bebito, bebito! ¡Siéntate derecho! ¡Siéntate en el asiento de seguridad! ¡Mira qué trajo mamá para ti! ¡Wow! ¡Mi elefante! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Contigo estará! ¡Aquí viene una curva! ¡No te preocupes! ¡Tu asiento te mantendrá seguro! ¡Mamá, por favor! ¡Ayúdame! ¡Sienta el cinturón de seguridad! ¡No me gusta el asiento de seguridad! ¡Quiero salir de aquí! ¡Bebito, bebito! ¡Siéntate derecho! ¡Siéntate en el asiento de seguridad! ¡Mira qué hay afuera! ¡Dímelo! ¡Es un cañón de helados! ¡Hay muchos helados allá! ¡Es un camino con baches! ¡No te preocupes! ¡Tu asiento te mantendrá seguro! ¡Mamá, por favor! ¡Ayúdame! ¡Suelta el cinturón de seguridad! ¡No me gusta el asiento de seguridad! ¡Quiero salir de aquí! ¡Bebito, bebito! ¡Siéntate derecho! ¡Siéntate en el asiento de seguridad! ¿Qué te parece si jugamos algo juntos? ¿Un juego? ¡Cuidado! ¡Mi conejito! ¡Conejito llevará el cinturón de seguridad ahora! ¡Estará seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tomemos el elevador! Cuando tomas el elevador, en fila debes esperar Y toma la mano de mamá, vámonos, ding, ding Cuando tomas el elevador, tu camino debes ver Y toma la mano de mamá, cuidado debemos tener Cuando tomas el elevador, no debes saltar ni correr Y toma la mano de mamá, cuidado debemos tener La puerta se abre, ding, ding, ding ¡Adiós! Cuando tomas el elevador, en fila debes esperar Y toma la mano de papá, vámonos, ding, ding ¡Wow! ¡Wow! Cuando tomas el elevador, tu camino debes ver Y toma la mano de papá, cuidado debemos tener Cuando tomas el elevador, no debes saltar ni correr Y toma la mano de papá, cuidado debemos tener La puerta se abre, ding, ding, ding ¡Juguemos a las escondidas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! El lobo grande y espantoso va para agarrarlos El lobo viene, escápate Escápate, escápate El lobo viene, escápate La abejita toma el auto Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del auto giran y giran ¿A dónde se va? El lobo viene, escápate El lobo viene, escápate Escápate, escápate El lobo viene, escápate La abejita toma el auto Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del auto giran y giran ¿A dónde se va? El lobo viene, escápate Escápate, escápate El lobo viene, escápate La abejita toma el auto Las ruedas del auto giran y giran Giran y giran Giran y giran Qué divertido jugar juntos Es muy divertido Un saludo ¡Ay! 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 ¡Gracias!